El río Yanayaku Pucate Gentes de la ciudad de Nauta y comunidades de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Semiria surcaban el río con botes llenos de productos de su cuenca. Sin el auxilio del Estado e impotentes frente a los extractores, su río se había convertido en una de las principales avenidas por donde se extraían recursos que desde siempre habían permanecido intactos en la reserva. Los infractores arrasaban con todo y cada año los comuneros debían adentrarse más en el bosque para traer su mitallo y productos como el aguaje que contribuían con su economía doméstica. En 1993, año en el que entra pro naturaleza este río, la depredación era tan alarmante que los moradores tardaban hasta una semana en el monte para regresar a su casa con algunas sacas de aguaje. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Durante las últimas dos décadas, los moradores de las comunidades del río Llanachaco Pucate han aprendido a valorar la naturaleza y conservar los productos del bosque. En un inicio, sin embargo, la realidad era diametralmente opuesta. Estos hombres, que hoy surcan el río rumbo a un bosque de aguaje preservado, eran los mismos que extraían el recurso indiscriminadamente. De jóvenes estaban acostumbrados a derribar la palmera de aguaje y vender sus frutos a los primeros rematistas que visitaban la comunidad. En toda la selva peruana, el aguaje se tala para la cosecha y las comunidades del río Llanachaco Pucate difícilmente iban a ser la excepción. En realidad, en esos tiempos, nosotros no entendíamos lo que significaba conservar los recursos naturales. No entendíamos, ni siquiera sabíamos lo que significaba, ni valorábamos siquiera nuestros recursos, porque estábamos seriamente perdidos en términos de conservación. Cuando empezamos a decir que los recursos se extinguían, justamente era por un tema de ignorancia, que las comunidades en ese momento no entendíamos, cómo conservar, cómo proteger. Ahí llegó justamente ProNaturaleza para incentivar a través de los TERPS. Los TERPS se denominaban los talleres de evaluación rural participativa. Durante los TERPS, la población local participaba activamente identificando la situación de los principales recursos y, en consecuencia, se sensibilizaba de manera contundente sobre el impacto futuro de una continua extracción irracional. Los talleres de evaluación rural participativa permitieron que las comunidades como sistema dimensionaran claramente el grado de depredación en el que se hallaban sus ecosistemas locales. ¿Qué desventaja les estaba generando la tala del aguaje? ¿Cómo impactaba la depredación de la palmera la fauna de sus bosques locales? ¿Qué alternativas existían para sustituir esta práctica? Antes de eso, los vivientes que son desde antes, acá que viven, ellos han talado mucho el aguaje. Pero nosotros no. Nosotros iniciamos la extracción de aguaje, pero bajo la técnica. Y nos parece muy extraño, muy doloroso cortar un árbol, porque sería matarle la vida, igual que a nosotros. Este grupo de aguajeros caminó por trochas hechas hace más de una década. Se corren un camino que conduce un aguajal listo para la cosecha. Hoy, todos los miembros de las comunidades del Yanayaco Pucate reconocen la ubicación y capacidad de producción de cada aguajal. Antes de la cosecha, los aguajeros deben identificar que palmeras del aguajal se encuentran con raciones maduros. Nosotros venimos de la casa, de donde vivimos, a veces solo o a veces acompañado de otro compañero. Venimos, llegamos al aguajal y empezamos a buscar los troncos que nos convengan. Ahora, seleccionamos el aguaje y una vez que hayamos 10 troncos, 15 troncos, a lo que queramos cosechar, regresamos y venimos al segundo día con la gente, con los cargueros que decimos. Llegamos al troncos, llegamos al troncos, llegamos al tronco, como ya están mateados, están vistos y en trocha está todo, venimos y empezamos a subir. Es muy rápido ya el trabajo porque ya está conocido. Es diferente venir y empezar ese rato, buscar los troncos, es más difícil. Nos hacemos tarde y poco es la producción que se haga. Yo creo que es un árbol bueno para la cosecha. Nos vamos allá y para realizar el escalamiento. Tenemos aquí dos técnicas de escalamiento del aguaje. Entonces el primero es este que se llama triángulo, que está conformado por dos triángulos. Por eso se llama triángulo, porque obedece al nombre de la herramienta con cual se escala. Entonces el triángulo es formado, es elaborado con madera y sorda. Simplemente se confecciona de manera artesanal al triángulo y siempre se tiene el cuidado para el escalamiento. Entonces como puedes ver, el triángulo siempre tiene dos cuartas en las partes, la cual va a ir apodada en el tronco del aguaje. Ambos triángulos tienen este detalle. Entonces están amarrados en una forma de una orquídea, de dos cuartos, más o menos 40 centímetros. Entonces este aquí les va a permitir dar seguridad al momento de escalar. Primero es este, materiales que han venido acá por el ingeniero Roberto Rojas, que él había traído. Después mandó su cortado el ingeniero Valdivia y él ya dejó con la herencia de estos materiales. Y algunos de acá del pueblo, llevaron a practicar y ahí se empezaron a regar el trabajo. Los primeros materiales que se habían utilizado acá, hasta el año 2000, hasta el año 2002, por ahí. Después ya empezaron a utilizar el material que está ahorita. El material entonces era muy útil para subir del aguaje. Entonces subimos, y solo yo le manejo ahorita a este triángulo. Después los demás, nadie ya se ha olvidado del triángulo. La técnica del escalamiento con triángulo revolucionó la práctica tradicional de cosecha del aguaje. La adopción del método fue gradual, y aun cuando la sustitución de la tala fue un proceso lento, las ventajas de escalar la palmera fueron evidentes para la población local. Al no depredar el bosque, ya no se hacía correr la fauna y era más fácil conseguir el mitallo. Al no talar la palmera, ya no debían esperar años a que echara frutos de nuevo, y tampoco se desperdiciaban los racimos verdes. Conforme pasó el tiempo, otra técnica de escalamiento, el estrobo, fue siendo adoptada por la población. Y ahora tenemos otra técnica, que es el estrobo, que es este material, que es el estrobo. Entonces el estrobo, con su propio nombre, ese es un estrobo. Aquí al comienzo se había hecho de nylon, pero el periodo de utilidad de nylon era muy rápido. En cambio, este material, la driza, el cabo driza, te dura mucho más de un año. Esto es el trabajo que nosotros hacemos para cosechar el árbol. El lado se coloca donde se bala el pie. Esto es donde se pisa. Una vez que está colocado eso, colocamos el otro lado, donde va a ir la tía. Ahora está listo ya la soga. Está colocado. Ya está instalado el material para subir. Y estoy con todo el casco de protección, las gafas de protección de la vista. Y ahora inicio el primer paso para hacer el subido. Ahora pongo la pierna y estoy ya para subir. Este triángulo inicié en mis primeras prácticas y he trabajado por espacios de 12 años con este material, el triángulo y el cabo. Y ahora, por la rapidez, estoy trabajando con el estrobo. Porque aquí ya no requiere amarrar, porque esto está todo preparado. Simplemente llegar al tronco e instalar y comenzar a subir. Por eso dejo de subir con el triángulo ahora y estoy con el estrobo. Esto es la técnica del escalamiento con el estrobo. Porque primeramente escalábamos con triángulo, pero ahora es más rápido con el estrobo. Parece que el subidor avanza mejor. Ahí estamos mirando que ya llega a la fruta. Se va como una salamanca ahí. Una vez se logró la sustitución progresiva de la tala por las técnicas de escalamiento, los moradores interesados en las actividades de conservación del agraje fueron conformando grupos organizados dedicados a la protección y manejo de palmeras.